¿Y dónde vienes? ¿Y dónde vas? ¿Y dónde vienes? ¿Y dónde vas? ¿Y dónde vienes? ¿Y dónde estás? ¿Quién es? ¿Y dónde vienes? Yo soy sola, sola. El Parasol, el Parasol Andiado, te quiero amar el sol con el Parasol El Parasol, el Parasol El Parasol Sin falta util, amor, el sol con el Parasol Arriba, arriba, arriba El Parasol, el Parasol Los ojos de marina al sol con el Parasol El Parasol, el Parasol Tabaco y nicotina al sol con el Parasol Y dónde vienes? ¿Y dónde vienes? ¿Y dónde vas? La camis de brasilas ¿Y dónde vienes? ¿Y dónde vienes? Y dónde vienes? ¿Y dónde vienes? El Parasol, el Parasol Paschamos de vacanza al sol con el Parasol El Parasol, el Parasol Señora y señorita, sotto el Parasol Oh, weón Chiquita, chiquita, banana, ah, ah Bonita, bonita, cubana, ah, ah Chiquita, chiquita, banana, ah, ah Bonita, bonita, cubana, ah, ah Arriba, arriba, arriba Ah! El Parasol, el Parasol Guardate che casino sotto El Parasol, el Parasol El Parasol, el Parasol Mangiamoci un panino sotto El Parasol, el Parasol El Parasol Andiamo tutti al mare sotto El Parasol, el Parasol El Parasol, el Parasol Si fa tutti l'amore sotto El Parasol El Parasol El temporal, el temporal, que el cielo oscuro oscuro viene, el temporal, el temporal, el temporal, la situación es triste y viene, el temporal, el parasol, el parasol, capiamo tutti quanti sotto, el parasol, el parasol, el parasol, el parasol, pasiamo le vacanze sotto, el parasol.